¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luca Vita Antonio, soy ayudante primera en la Catedral de Cultivos Extensivos y voy a ser el encargado de ser su docente para el Teórico Práctico número 3 de Maíz. Cualquier duda que tengan, yo les dejé mi correo al final de la presentación. También se encuentra en los foros mi correo o en la página principal de Intranet de Campus para cualquier duda sobre este trabajo práctico o cualquier otra duda previa sobre este cultivo. Primero lo que vamos a hacer es ver los temas a tratar, que vamos a hacer primero un breve repaso de lo que es periodo crítico, llenado de grano y biología flora, que fueron temas que dio Brenda Gambín en el práctico anterior. Luego vamos a pasar a una cuestión de composición de grano de maíz, relacionarlo con su comercialización de maíz y la calidad de grano y para último ver cuestiones de plaga de enfermedades que suelen afectar al cultivo en distintas etapas y de distinta manera. De nuevo vamos a ver un concepto muy importante que es periodo crítico. Recordemos la definición de periodo crítico, es el momento, un periodo, como lo dice el hombre, dentro del cultivo, del desarrollo del cultivo donde cualquier estrés modifica de manera irreversible su rendimiento. O sea que cualquier estrés o falta de nutrientes o problema de plagas y enfermedades que ocurra en este momento no va a bajar el rendimiento potencial que teníamos en este cultivo. Como vemos acá, la gráfica es una cuestión de rendimiento relativo al testigo sin estrés, o sea, probamos un cultivo y durante varios momentos le probamos algún estrés hídrico, de sombreo o de cualquier tipo, y vemos como hasta los 15 días previo a la floración el rendimiento se mantiene constante, alrededor del 100%, baja todo el rendimiento hasta los 15 días posteriores. Entonces lo que nos permite evidenciar esto es que el periodo crítico del maíz son los 15 días previos y los 15 días posteriores a floración. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre maximizar los recursos en ese momento y provocar, mediante manejo, que este periodo no caiga en momentos estresantes para el cultivo. ¿Qué es importante de este rendimiento? ¿Cómo lo podemos formar? En general vemos la gráfica que es rendimiento en función del número de granos y vemos que las variaciones de rendimiento están muy asociadas al número de granos por metro cuadrado. Fíjense que parece una recta que asciende a medida que aumenta el número de granos, aumenta el rendimiento, pero tampoco debemos desestimar el tema del peso de granos, porque fíjense cómo con el mismo número de granos podemos tener rendimientos muy dispares, como de 4.000 a 8.000 kilos por hectárea o de 6.000 a 16.000. Entonces también debemos tener en cuenta que el peso de granos influye en el rendimiento. Como se vieron en el práctico que se dio en la clase anterior. Luego, ¿cómo formamos ese peso de grano? Lo vemos con las distintas, durante la curva de llenado. Fíjense, peso en porcentaje del grano en el eje Y y en el eje X, semanas de floración. Y lo podemos dividir entre etapas. Fase LAC, que es casi dos semanas después de floración. La fase de crecimiento lineal, fíjense. Y luego llegamos a un plato donde llegamos al máximo peso seco del grano. Lo que vemos en la fase LAC es lo que llamamos R2. Si ustedes se acuerdan, con la escala de los estadios es estado de ampolla. Y luego vemos como R3, R4 y R5 se ocurre durante la etapa de llenado efectivo de grano. Es importante remarcar que durante la fase LAC hay una gran división celular y un gran acumulamiento de agua. Mientras que en el llenado efectivo lo que hacemos es llenar esa cavidad de grano con fotosimilados. Y luego en el R6 o madura fisiológica lo que vamos a ver es una pérdida de humedad. Un concepto importante es que durante la fase LAC, cuando termina la fase LAC, también termino nuestro periodo crítico. ¿Se acuerdan? Esos 15 días post floración donde se modifica el rendimiento. Lo que tiene que ver es que si tenemos un estrés durante esos 15 días, por ejemplo, lo que va a ocurrir es una pérdida de granos por falta de cuaje. Cuando vemos el periodo de llenado, con más detalles, lo que vemos es el peso del grano o peso de sus componentes, que puede ser peso fresco, peso seco o contenido de agua, en función del tiempo. Nuevamente dividido en tres etapas, fase LAC, llenado efectivo, maduración y secado. Vemos esos 15 días de la fase LAC, donde la mayor cantidad del peso de grano en forma seca es solo agua. Fíjense en la línea azul, que es el contenido de agua. Y tenemos muy poca acumulación de peso seco, de fotosimilados como almidón, proteínas y otros componentes. Lo que ocurre a partir de los 15 días es que la cantidad de agua más o menos se mantiene constante. Y vemos un gran aumento del peso seco, llenado. Luego vemos cómo al llegar a la maduración, ese peso seco se estabiliza. Y lo único que ocurre es una caída de la cantidad del contenido de agua. Y por eso el peso fresco baja. Cuando lo vemos acá, vemos cómo la humedad en el grano, en función del porcentaje y los días de fecundación, al principio es del 80 o el 90% durante la fase LAC. Y cómo va bajando progresivamente hasta el 35%. Recuerden, humedad a promedio, a madurez fisiológica. Y luego tenemos que seguir esperando a que baje esa humedad para llegar a madurez comercial. Como se viene en los prácticos de la primera clase. Pero bueno, esto es importante para ver cómo se van moviendo las cuestiones de peso seco y contenido de humedad durante el periodo de llenado. Como le dije previamente, los 15 días post R1 del periodo crítico influye en la primera parte del llenado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estrés durante esos 15 días, no solo me va a afectar el número de granos porque le dije que se abortan granos o no se cuajan granos, sino que si tenemos un problema en esos 15 días las células de los granos no van a hacer la división celular que habíamos dicho antes, que es tan importante y nos va a quedar un grano más chico potencialmente a pesar de que durante el llenado tengamos un buen ambiente. Lo que ocurre es que se restringe la división celular y entonces tenemos un problema que después tenemos un grano chico que por más que tengamos buenas condiciones, no lo llenamos como corresponde. Por eso también es parte del periodo crítico estos 15 días post R1. Por ejemplo, lo que podemos ver también diferencias en peso de grano, como le comenté, que puede que también varía, importa en la formación de rendimiento, vemos por ejemplo en el gráfico de arriba donde en este caso vemos que tienen una duración igual porque termina su llenado al mismo tiempo pero tuvieron diferentes tasas de llenado, entonces uno que de la línea roja quedó con un peso de grano mayor. El ejemplo de abajo, distinto es porque vemos que es la misma tasa pero uno tiene un periodo de llenado más corto que el otro y provoca que el peso de la línea negra sea mayor por una cuestión de duración. Y después tenemos el tercer ejemplo donde vemos diferencia entre tasas y duración de llenado. Entonces esto te muestra como diferentes genotipos muestran diferentes pesos de grano principalmente. No solo importa cómo llegamos a ese desecado, a ese peso final, sino cómo ese grano después de R6 debemos llevar a madurez de cosecha, 14,5 como lo ven en la línea negra en el gráfico, horizontal. Y por ejemplo vemos dos genotipos, no importa el nombre, uno es la línea roja, el B y el A la línea azul donde vemos que la línea A baja mucho más rápido la humedad en función del tiempo mientras que la línea B le tarda mucho más. Fíjense que hay una diferencia de casi dos semanas en la madurez comercial. Esto está influenciado por varias cuestiones, una es el genotipo bien específico que puede ser el número de chalas, cómo tiene la posición de la espiga, la textura del grano, ciclos más largos, ciclos más cortos. Y otras cuestiones como temperatura y humedad en el momento de secado que eso lo modificamos mucho con la fecha de siembra. Previamente ya le comenté las características que afectan al secado de grano pero ahora vamos a ver principalmente en qué dirección el genotipo, la fecha de siembra, las humedades y la temperatura afectan al grano. Por ejemplo, si tenemos un genotipo con muchas chalas, eso va a dificultar el secado de grano y nos va a hacer que el secado de grano sea más lento. Mientras que si tenemos una posición de espiga que puede ser erecta o péndula, cuando se encuentra erecta lo que ocurre es cuando hay precipitaciones, el agua entra en la espiga, se almacena y eso permite que se re-hidrate el grano y tarde más el secado. Textura de granos, por ejemplo, los genotipos que son más dentados o más blandos tienen un secado mucho más rápido que los duros, por una cuestión de cómo es la matriz del grano, lo vamos a explicar un poco más adelante cuando estemos hablando de composición. Y otra cuestión también importante en el secado, el largo. En general, ciclos más largos producen que el secado también sea más largo. Luego lo que vemos es la fecha de siembra, que eso está muy influenciado por las altas temperaturas y la baja humedad relativa. O sea, yo alta temperatura y baja humedad relativa provoco un aceleramiento del secado de grano. ¿Cómo puedo modificar las temperaturas durante este periodo con la fecha de siembra? Como vieron en el práctico de la primera clase, fechas tempranas, ponemos este secado de grano en condiciones que tiene mayor temperatura y menos humedad relativa como marzo o febrero, mientras que cuando hacemos fechas tardías de segunda, como en el ejercicio, los ponemos con temperaturas más bajas y humedad relativa más alta. Por eso tarda tanto el secado de grano en fechas tardías, que es muy importante para el manejo. Lo que vamos a volver a repasar acá también es la biología floral. Lo que vemos es el porcentaje de número de plantas con polen y con estigmas. Y lo que se hace siempre para ver estadios fenológicos es cuando llega al 50% de las plantas, por ejemplo. Por ejemplo, polen es la aparición de la panoja y vemos que ocurre a los 67 días después de emergencia y R1 que la aparición de estigma ocurriría dos días después, a los 69 días. Esto no produce una diferencia en esto, en esta sincronización, lo que puede producir o no pérdida de grano dependiendo del estrés y la diferencia de los días. Recordemos que esta asincronía está dado por el ambiente en el cual exploramos esto, donde principalmente lo que ocurre es que, acuérdense que antes es una cuestión muy relacionada con desarrollo, o sea que cuestiones de estrés hídrico no lo van a modificar al momento, fíjense que está en el mismo momento, pero la aparición de estigma está muy relacionada con crecimiento y todas las cuestiones que afectan al crecimiento, como falta de nutrientes, falta de agua, falta de radiación, van a hacer que la planta crezca menos y si la planta crece menos, mueve su aparición de estigma posteriormente porque la planta prioriza la parte de la panoja principalmente, por ser un órgano apical. Entonces es importante remarcar acá que lo que se suele mover o modificar es la aparición de estigma y no la antesis a la fecha. Este gráfico ya lo vieron previamente en la clase, lo que muestra nuevamente como algunos genotipos van cambiando con el estrés. No vemos modificaciones, por ejemplo acá arriba en la floración masculina, pero sí lo vemos cuando lo ponemos en estrés más alto como 16 plantas por metro cuadrado, que es una condición estresante porque hay mucha competencia y vemos que no llega ni al 100% y además las diferencias en días es mucho mayor. Como lo dijimos, como se dijo en la clase anterior, una de las cuestiones que hizo el mejoramiento fue reducir esta diferencia, lo vemos en el gráfico de acá abajo a la derecha, donde en general antes había una gran asincronía, que fue de 3-4 días, y en general ahora estamos todos, florecen al mismo tiempo. Esto permitió un aumento en rendimiento, que lo vemos reflejado en el gráfico de arriba a la izquierda. Bueno, ya pasando a los temas que competen a esta clase, vamos a empezar por lo que es composición de grano, principalmente. Lo que vemos es cómo se compone el grano. Primero, que importante, el grano es un cariopse, que es el tipo de grano que tiene el trigo, el maíz y el sorgo, en general todos los cereales, que está compuesto principalmente por un pericarpio, que es una fina capa que rodea totalmente el grano, inclusive el embrión. Suele ser incolora, pero puede llegar a tener un color que lo diferencia. Vamos a ver un poco más adelante esto. Luego se encuentra la semilla, donde están los tegumentos seminales, la testa, que es una pequeña, una fina membrana suberizada, discontinua, que no influye mucho en el peso, sino que se encuentra ahí, un componente. Luego tenemos el endosperma, que es el 84% del peso del grano, y el embrión que va de un 10 a un 11. Dentro del embrión encontramos el escutelo y el eje embrionario, donde tienen todos los componentes para germinar posteriormente. En el endosperma vemos dos componentes, que es la capa aleurónica, que tiene gran importancia en cuestiones de germinación posteriormente para la semilla, y el endosperma amiloproteico, que tiene el 70 o el 75% del grano. Cuando recordamos de la primera clase cuál es el uso principal de este grano, que es en general alimentación animal, lo hacemos porque tiene un gran endosperma amiloproteico, y eso le confiere unas cualidades que vamos a especificar un poco más adelante, que tienen que ver con la gran reserva energética, que tiene este grano. Como vemos acá, el grano, tenemos el endosperma que recubre, el embrión, que ocupa dos tercias partes del largo aproximadamente, y en esta imagen, donde vemos el grano cortado a la mitad, vemos el punto negro, que es una cualidad que expresa el maíz cuando ya pasó a la madurez fisiológica, varios días después. Entonces, el endosperma amiláceo, que se encuentra compuesto principalmente por células grandes de almidón, con una maestriz proteica diferente a la que se encuentra, por ejemplo, en el endosperma corneo, que la diferencia le da ese color translúcido, a diferencia del endosperma amiláceo. Por ejemplo, acá vemos dos tipos de granos bien diferentes, por ejemplo, el de arriba, es un grano duro de textura, ¿por qué? Porque tiene un gran porcentaje de endosperma corneo, a diferencia de lo que es un grano harinoso o dentado, que tiene una gran proporción de endosperma amiláceo. Vemos que, ¿por qué le decimos dentado? Por esta hendidura que se le hace en la parte superior del grano, y cómo se ve desde arriba. Mientras que los granos duros, los cuales no llega el endosperma amiláceo hasta la corona, poseen una corona redondeada, que los caracterizan de los otros granos. Bueno, como les comenté, cómo son los endospermas, es una cuestión más de cómo la matriz proteica se llena dentro del grano. Vemos como en la imagen de la izquierda, el endosperma corneo, de un híbrido de maíz, donde la estructura es compacta, y tiene la presencia de cuerpos e hínicos, que son proteínas, un tipo de proteínas. Mientras que el endosperma amiláceo, en general, es una estructura abierta, donde hay muchos agujeros, digámosles, donde la matriz proteica no se metió durante la formación del grano. Como les comenté antes, los granos pueden tener diversas coloraciones, debido a la existencia de pigmentos, como antocianinas en el pericarpio, o en la capa alebrónica, o fragones en el pericarpio, carotenoides en endospermas, fíjense, en este caso veríamos carotenoides en el endosperma, mientras que podemos ver cuestiones en el pericarpio, en este caso, porque vemos que no podemos ni ver el embrión, mientras que en otras pueden estar relacionados a la capa alebrónica. Pero bueno, esto es importante para ver la diferencia en color, que también influye en la comercialización. En general, los granos que tenemos en nuestro país, no son de estos colores como el blanco, el negro, el azul, o este tipo de granos, sino que se están más relacionados a un color rojizo o amarillo, que es el gráfico, el tipo de granos que vimos anterior, que le decíamos harinoso. Otra característica de los granos, del maíz, también está relacionado con el color del marlo, puede ser un marlo blanco o un marlo rojizo, pero es una característica varietal o del híbrido, que verdaderamente mucho no influye en la producción, sino que es una cuestión que viene acarreada en el pool genético del híbrido. Otra cosa importante que tenemos es cuestiones de la forma de los granos. Fíjense, en el gráfico muestra que en el ápice o en la base tenemos granos redondeados y en el centro de la espiga tenemos granos chatos. Esto está muy relacionado con la disposición, principalmente porque en el ápice y en la base los granos tienen más espacio para formarse y tienen esa forma redondeada, mientras que en el centro de la espiga al estar muy uno continuo al otro obtienen esta característica de chato. Esto lo ven mucho, si alguna vez alguien lo escuchó, en el tipo de las bolsas de semillas, en el calibre de la semilla, cuando uno va a comprar para una sembradora siempre se escucha de grano chato, digo semilla chata, semilla redonda para las placas, en general viene dado por esto, porque la caracterizan en los híbridos los semilleros para sembrar y eligen qué parte para cada sembradora. Ahora lo que vemos acá es la calidad nutricional de todos los cereales, por ejemplo, primero para verlo, lo que vemos en la primera columna es todos los cereales, trigo, maíz, sorgo, arroz, avena, centeno, cebada, y después tenemos distintas columnas que muestran la humedad, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de grasas, el porcentaje de hidratos de carbono, fibra y cenizas. Cuando nos centramos, nosotros durante el gusano vamos a centrar en los tres primeros cultivos, y lo que vemos es que todos los cereales tienen un gran porcentaje de hidratos de carbono, por eso son granos que se dedican principalmente a la alimentación y su objetivo dentro de la dieta es el aporte de energía por esta gran composición de hidratos de carbono. Fíjense que el grano de maíz es uno de los que tiene menos proteína, que tiene entre un 9 y un 10%, pero verdaderamente esto con el mejoramiento y con el manejo ha pasado a porcentajes mucho más bajos, verdaderamente es difícil encontrar un grano de proteína con 10% de proteína, sino lo que vamos a encontrar va a ser de 6 a 8% Fíjense, todos los granos en general tienen poco porcentaje de grasa, ¿por qué estos cultivos tienen poco porcentaje de grasa? Porque los aceites están relacionados más que nada al embrión y lo que le da parte de la energía para hacer la germinación. Ahora vamos a ver cómo ese porcentaje de proteína, yo les comenté que oscila entre el 6 y el 8%, tiene distinta distribución de las proteínas dentro de ellas. Por ejemplo, vemos que las albúminas son proteínas de alto valor biológico, porque tienen aminoácidos esenciales para la alimentación humana. Luego, a medida que nos vamos moviendo para la leche son proteínas de menor calidad, como las globulinas, gluteninas, prolaminas, que también se las suele llamar ceínas, por estar muy relacionado al maíz. Y vemos que ese porcentaje, yo les comenté, bajo de proteínas de maíz, está conformada por proteínas de bajo valor biológico, como las prolaminas. Esa es la causa por la cual el maíz no se usa como un proveedor de proteínas en las dietas, ya que tiene un bajo porcentaje, y además esas pocas proteínas también tienen un bajo valor biológico. Por lo que la proteína de maíz no es muy deseada para una dieta. Cuando vemos ahora la composición del grano sobre la masa seca, lo que hacemos es la fracción, vemos el grano entero, el porcentaje del endosperma, el porcentaje del germen, el pericarpio del resto, y vemos que la mayoría del almidón se encuentra obviamente en el endosperma, en ese endosperma amiloproteico. Los azúcares se encuentran en general en el germen. Las proteínas, el germen o el embrión tiene un alto porcentaje, pero al hacer una baja proporción del total del grano, no influye mucho en la cuestión de proteínas, sino que se encuentran todas en el endosperma. Y cuando hablamos de esa cuestión de grasa o aceite, vemos que se encuentran todas en el 35% del germen en aceite. Entonces, por eso está muy relacionado al embrión en las cuestiones de grasa. Como ya le comenté en diapos pasadas, cómo el mejoramiento modificó la composición de granos en maíz durante los últimos 50 años aproximadamente, en el grupo de cultivos hicimos un ensayo con genotipos que van de 1965 a la actualidad, y en varios años, varias fechas de siembra y distinto manejo, y lo que hicimos fue medirle la composición de grano. Como ven, en el gráfico de arriba vemos el porcentaje de aceite en función del año de liberación de cada uno de estos híbridos, y vemos que, en general, este porcentaje de aceite se mantuvo constante. Lo que vemos cuando pasamos al porcentaje de proteína, en el gráfico de abajo, es que hubo una gran caída de este porcentaje de proteína en el grano, que antiva de alrededor de un 12%, y ahora estamos en un 8%. Como ya le comenté, puede ser hasta todavía más bajo, con algunos manejos más restrictivos en cuestiones de nitrógeno, o ambientes muy productivos en cuestiones de rinde, que disuelven ese nitrógeno que fertilizamos en general, y lo que ocurrió fue que esa caída en el porcentaje de proteína se vio reflejado en un aumento de almidón o hidratos de carbono, que está en el gráfico de abajo, donde al principio teníamos un 69%, y en la actualidad tenemos un 73%. Esto está muy relacionado con el mejoramiento, ya que los semilleros buscaron genotipos cada vez más rendidores, y con ello acarrieron que el producto final, el grano de maíz, y su composición varíe, ya que es mucho más barato en cuestiones energéticas producir almidón que proteína y aceite. Entonces fue una característica que se acarrió a través del mejoramiento con el aumento de rinde. Pero lo importante de remarcar acá es ver cómo la caída de proteína se vio con el mejoramiento y se reemplazó por un aumento en los hidratos de carbono y el almidón. Bueno, ya terminando de hablar del tema de composición de grano, pasamos a la comercialización de maíz y la calidad de grano principalmente. ¿Qué vemos? La comercialización de granos está dada por estándares de regulaciones comerciales. Las normas de calidad se dividen en dos principalmente. Estándares, donde encontramos los cultivos de trigo, maíz y sorgo, y envases estatutarias para soja y girasón. Lo que se diferencian es que los estándares están formados por grados con tolerancia máxima y mínima, fijas para cada rubro. Después vamos a ver cuáles son los tipos de rubro y los que nos permite clasificar la mercadería en distintas categorías, grados. O sea, nosotros lo que nos permite esto es decir, bueno, yo tengo un maíz de grado 1, si sabemos cuáles son los estándares, ya sabemos qué tipo de maíz es. Como le dije, distintos tipos de grado. En general son tres grados, te encontramos grado 1, que es una calidad superior a la media. Al tener una calidad superior, lo que hace es que se nos bonifica en el precio. Después tenemos un grado 2, que es la calidad intermedia o la base, como dice, que no bonifica ni rebaja el precio. Y un grado 3, que tiene una calidad inferior y no hace una rebaja en el precio. Estas cuestiones de rebaja o bonificación del precio lo vamos a ver en el práctico que se va a subir hoy mismo, el martes. Y después vamos a tener una semana para corregirlo y cualquier dura que tengan, nos consultan. Como dije, hay distintos tipos de rubro de calidad, o sea, distintas características que se diferencian en dos cuestiones. Rubro es determinante grado, o sea, qué característica del grano nos determinan el grado que hablamos previamente, o rubro es condición, que no nos determinan el grado del grano que cosechamos. O sea, que hay condiciones que nos van a decir si es grado 1 o grado 2, y otras que no van a bonificar o descontar el precio, pero no va a modificar el grado de el producto que salió del campo. La cuestión que tiene lo de determinante grado es que con un solo rubro, una sola característica que exceda la tolerancia del grado, ese valor mínimo o máximo, hace que cambie de grado. O sea, que para todos tener un grado 1, todas las características todos los rubros tienen que estar en grado 1. Si nosotros tenemos un cultivo que tiene todas las características de grado 1, pero una de todas esas es grado 3, no va a provocar que todo el producto sea grado 3. Ahora hay otra cuestión, ya les comenté, había tres tipos de grado, ahora hay una cuestión que fuera de grado es cuando ya excede estos rubros, estas características al grado 3. Entonces, se le hace una rebaja adicional que se determinará dependiendo del excedente mencionado del porcentaje de descuento. O sea, que se le va a descontar todavía más que al grado 3. Fuera de estándar, se considera fuera de estándar la mercadería en la cual el porcentaje del análisis, en este caso del rubro de condición, se excede a tolerancia. En este caso, se va a aplicar un descuento a la merma, pero sin modificar a la mercadería. Como le comenté previamente, esto no va a modificar el grado de la mercadería, pero no va a hacer una rebaja en el precio por cuestiones de condición. Como le remarcamos previamente, la base estatutaria es otro sistema para clasificar la producción de granos, donde en este caso no se manejan por grados ni para bonificar ni rebajar, sino que se pide una base o una tolerancia al recibo por los cuales después se bonifica el cultivo. se necesita un mínimo de calidad para recibirlo y a partir de ahí se va a bonificar si la calidad es superior. las tolerancias indican el límite máximo o sea, hasta donde máximo para, o sea, hasta donde mínimo tenemos que tener alguna calidad o hasta donde tenga una tolerancia máxima y las rebajas y los porcentajes de rebajas son uniformes hasta la tolerancia al recibo que tiene una tolerancia también máxima en el cual se rechaza esta mercadería. Hay algunas ventajas y desventajas de ambos sistemas en general se dice que el sistema de base estatutaria si bien es más justo tiene contra que obliga a hacer una cantidad de separaciones analíticas que precede a muchos cálculos y pesadas o sea que es o sea, a pesar de yo tengo un producto de buena calidad me van a bonificar verdaderamente un poco mejor pero incluye una gran cantidad de mediciones que puede retrasar la recepción de granos mientras que al sistema estándar se lo considera injusto porque si vos tenías una de las tres características que determina en grado 3 no importa todo lo bueno que hiciste en la otra característica sino que ya te terminan en grado 3 finalmente calidad comercial vamos a pasar ahora por ejemplo acá vemos tres espigas son tipos de granos que se utilizan para cuestiones diferentes por ejemplo la espiga de la izquierda es una espiga dentada con un gran endosperma harinoso mientras que las dos espigas de la derecha son espigas de maíz flint o maíz colorado duro y en general se usan para producciones distintas o sea principalmente los maíces dentados se utilizan para cuestiones de alimentación animal producción de unos de molienda seca o de molienda húmeda principalmente disculpen donde se usan para la producir el azúcar es para las gaseosas para cualquier golosina mientras que los granos que se encuentran a la derecha son granos duros que se utilizan principalmente para algunas cuestiones de alimentación humana como copo de cereales polenta y se caracterizan por esa calidad diferente uno prefiere un ejemplo en la comercialización polentas de color más colorado que amarillas entonces Arcor por ejemplo va a decidir elegir granos más colorados porque le va a dar a su producto de polenta un color distinto mientras que si tu interés es la producción animal incorporar hidratos de carbono a la dieta no te va a interesar si es color rojo o color amarillo le vas a dar el que tenga mayor digestibilidad y probablemente vayas por un grano dentado como le dije hay distintos tipos comerciales duros como le comentamos previamente que tienen un gran endosperma corneo y un bajo porcentaje de endosperma amiláceo y se que la adictan cuyos granos son de captura de esa cornea permanente vitria o sea porque tiene más de la mitad de la constitución de su endosperma con endosperma corneo luego tenemos tipos dentados que se que asillican en este tipo todos aquellos maíces cuyos grados sean de tanuesa almidonosa y presentan la hendidura que se encuentra que se observa acá o desde arriba de la corona en el grano como le comenté antes acuérdense el tipo de color en general lo que encontramos en los maíces es un tipo de color colorado que está dado por los carotenoides en endosperma pero no quiere decir que no existan colores distintos como azul negro que se suele hacer en países más tropicales y para algunos productos específicos otro color común es color amarillo el que la mayoría de los la producción de maíz argentina se basa en color amarillo lo van a ver cuando vayamos al campo si en algún momento vamos al campo verdaderamente pero es el grano de mayor color o más representativo de la región actualmente también tenemos color blanco este se utiliza mucho por ejemplo en México para hacer tortillas de maíz blanco ya que no le gusta al mexicano ver la tortilla amarilla sino que la prefiere blanca entonces para eso tenemos un maíz blanco por esa cuestión que no tiene tantos carotenoides en el endosperma como le dije se acuerdan para comerciación tres tipos de grado y las características o rubros de termina de grado son cuatro el sector lítrico granos dañados granos quebrados y bacterias extrañadas cualquier otra característica que no sean estas cuatro no van a modificar el grano por ejemplo humedad si tenemos baja o alta humedad no me van a modificar el grado sino que es una condición un rubro de condición y me van a bonificar o rebajar el precio pero por otro motivo no van a modificar si es calidad superior grado 1 la base calidad de grado 2 o calidad inferior un grado 3 ahora vamos a pasar a ver cuál es la definición de estos rubros determinantes de grado el sector lítrico es el peso de un volumen de 100 litros de maíz o sea cuántos kilos entran en 100 litros de maíz qué quiere decir esto es una cuestión de ver volumen que tiene el maíz o sea cómo se disponen los granos en un volumen determinado qué prácticas modifican el manejo sobre el peso de ectolítrico principalmente genotipo granos con textura o tipos dentados duro van a modificar mucho en general granos duros o flint tienen un mayor peso ectolítrico granos más grandes tienen un peso ectolítrico mayor principalmente y todas las cuestiones de peso de grano como el tamaño que aumenta mayor peso de grano tenemos un peso de ectolítrico mayor y todo eso lo podemos identificar eligiendo un genotipo de alto peso de grano poniendo fechas de siembra en general tempranas por el momento en el cual ponemos el llenado buenas condiciones y en general tenemos un peso de grano mayor densidades si nosotros ponemos densidades muy altas lo que ocurre es que el peso de grano disminuye por la gran competencia de plantas y la gran competencia que estáis haciendo ya dentro de la espiga cuando pongo riego o una mayor fertilización a medida que aumento los recursos por planta y por grano vamos a tener un peso de grano mayor y la humedad a la que cosechamos también va a modificar hay una parte al final de la guía de maíz en pdf donde explica cómo se modifica el peso hidrolítrico para cada humedad cómo la corregimos en función de la humedad ¿cómo se mide peso hidrolítica en general? con la balanza de shopper fíjense es un cilindro en el cual tiene un volumen abajo de un cuarto de litro lo que se hace es llenar la parte superior con granos acá hay un enrasador y una pesa se retira ese enrasador se deja caer el grano se cierra y se pesa lo que encontramos de grano dentro de ese cuarto volumen y con esto ya estimamos peso hidrolítrico otro rubro de ambiente grado es los granos dañados grano o pedazo de granos de maíz que presentan una alternación sustancial en su composición que pueden ser brotados fermentados podridos calcinados con verdín si tienen alguna duda de estas definiciones se encuentran en la guía para tener más detalles sobre esto pero lo que ocurre es que verdaderamente estamos viendo una alteración sustancial en su constitución después vamos a ver que los granos quebrados era otro que está más adelante pero no tiene nada que ver sino que tiene que haber una alteración sustancial en su constitución que práctica de manejo influyen sobre esto genotipo como siempre porque a granos más duros en general se encuentran menor granos dañados comportamiento apobredumbre de espiga que algunos genotipos son más susceptibles a esto entonces van a tener una mayor cantidad de grano dañado si tenemos quiebro o vuelco lo que vamos a hacer es que esa espiga estén en contacto con humedad o tengan algún problema de enfermedades y lo que va a hacer es que tengamos grano dañado un aumento de los granos dañados y si la espiga es péndula o erecta en el caso de la espiga se erecta lo que va a pasar es que con las precipitaciones el agua va a entrar dentro de la espiga y lo que ocurre es que se nos brotan los granos que se encuentran en la base del espiga otra práctica de manejo que influye en los granos dañados es la fecha de siembra en general recuerden en que momento estamos poniendo el secado de grano el llenado de grano cuando hacemos una fecha temprana o una fecha tardía y cual de las fechas es la que va a predisponer a tener más granos dañados en general es una fecha tardía la que predispone porque lo ponemos en cuestiones de menor temperatura mayor humedad mayor presencia de algunas plagas y enfermedades lo que nos va a provocar mayor cantidad de grano dañado y obviamente la fecha de cosecha si yo en una fecha tardía la espero en secado y como vimos en el práctico a mediados de junio julio y espero y espero y espero probablemente tenga un gran porcentaje de grano dañado si yo me anticipo a la fecha de cosecha voy a disminuir esos granos dañados potenciales pero voy a tener el problema de tener una alta humedad por ejemplo acá hay varias imágenes de granos dañados como son podridos fíjense como se encuentra el germen atacado por algún hongo luego pasamos a otro determinante grado granos quebrados son aquellos granos o pedazos de granos que pasan por una zaranda de 4.76 milímetros de diámetro lo que se hace es traer una muestra de tanto peso se lo pasa por la zaranda se lo dejo un tiempo determinado y todo pedacito de grano o grano chico que pasa por esta zaranda se lo contabiliza como grano quebrado cuando vemos las prácticas que influyen sobre esto principalmente en lo que es genotipo está relacionado a la textura granos más duros tienen mayor resistencia al quebrado o sea que granos tipo duro fling van a tener menor porcentaje de granos quebrados que un grano almidonoso o harinoso otra cuestión importante es la temperatura secado si yo pongo a secar estos granos a altas temperaturas lo que ocurre es que dentro del endosperma tenemos un estrés cracking que lo que hace es tener micro grietas dentro del grano y una vez que cuando entra la cosechadora esas grietas se rompen y tenemos pedazos de granos no deseados y principalmente también tiene que ver con la regulación de la cosechadora la luz del cilindro y el cóncavo y las revoluciones del cilindro acá vemos una imagen de como los granos están quebrados fíjense la mayoría son granos dentados fíjense en la imagen por acá la indentación que tiene el grano y como son la característica de estos granos por último determinante grado es materia extraña son aquellos granos o pedazos de granos que no son de maíz o todo material inerte y las principales prácticas de manejo son las malezas o si nosotros tenemos un lote malezado cuando pasemos en la cosechadora lo que vamos a hacer es cosechar granos de maleza y el acopio lo va a clasificar como materia extraña y otra cuestión que podemos modificar es la regulación de la cosechadora donde modificando el viento aumentando el viento vamos a hacer una mejor limpieza disminuir esta materia extraña y las arandas también tienen que ver en esta cuestión de limpieza de materia extraña y jensen cuáles son las materias extrañas generalmente son pedazos de glumas por acá abajo pedazos de espigas estigmas resecos generalmente esas son las materias extrañas más comunes que vemos lo que vemos acá es las normas de calidad para conversación de maris fíjense vemos los distintos tipos de grado por acá grado superior calidad superior calidad base calidad inferior y vemos las primeras cuatro columnas son las tolerancias máximas de estos determinantes de grado que era peso teorítico granos dañados granos quebrados y materia extraña y después lo que vemos a la derecha son cuestiones de condición a partir de lo que es tipo color picado y humedad son cuestiones de de condición y como eso va a modificar el precio pero sin modificar el grado que quiere decir que por ejemplo si tengo un porcentaje mayor al 5% de distinto tipo de grano o sea duros y dentados voy a tener una rebaja del precio que se encuentra abajo que dice 0.25 descuento porcentual a partir de sobre el porcentaje que nos pasamos o sea por un 1% que me paso de ese 5% me van a restar el 0.25% el precio esto lo vamos a ver mejor en la práctica que está referido a esto acá volvemos a ver una cuestión de tipo de grano fíjense hay granos que son muy areinosos hasta muy córneos o muy duros y como se observa esto a campo en general es más fácil ver el tema de la corona que se encuentra por acá abajo donde vemos la indentación y se va perdiendo a medida que tenemos un endosperma muy córneo y como ese porcentaje de endosperma córneo va aumentando en el grano lo que vamos acá a ver son fotos de espigas de distintos tipos fíjense la espiga superior es un tipo de grano duro con una corona lisa mientras que el grano abajo es un grano amarillo dentado y narinoso también hay diferencias que en el color que habíamos dicho por ejemplo ambos espigas tienen un gran tipo un gran porcentaje de endosperma córneo lo que lo diferencia es en la espiga de arriba tiene una gran cantidad de carotenoides en endosperma mientras que en la espiga de abajo de color blanco no tiene antocianina en endosperma confiriendo ese color blanco pero también podemos observar esta diferencia de color en granos harinosos donde vemos que abajo ocurre lo mismo que en el caso anterior pero estamos hablando de endospermas con una mayor proporción de endosperma amiláceo acá volvemos a ver los mismos granos que les mostré previamente con distintos porcentajes de endosperma amiláceo y corneo para una cuestión de cómo va aumentando y en general está asociado a un mayor color los granos tipo duros en general tienen un color más colorado que los tipo harinosos ahora estamos hablando mucho de la conversación pero también es importante hablar de qué es la calidad de grado no es lo mismo un grano para producción animal para consumo humano para consumo de copos para consumo de popcorn o pororo como quieran decirle sino que eso va a variar la calidad de grano para cada uno de esos productos o sea la definición de calidad depende del uso final del producto o sea un cliente requiere un tipo de producto diferente por lo tanto su definición de calidad va a variar dependiendo de eso y en general es un concepto variable que depende del tiempo y los avances tecnológicos antes la población del maíz tipo argentino era colorado duro por la cuestión de la genética que estaba en este país y a medida que se fue introduciendo genética de Estados Unidos este grano fue cambiando a inoso cambiándole el concepto de calidad que la industria también varió lo importante es que la calidad de la calidad se construye durante todo el ciclo de cultivo y las prácticas de manejo tienen un fuerte impacto como yo les mostré antes como modifica ya cuestiones de grado y la pérdida de calidad en una etapa no se puede recuperar en etapas siguientes no es que como hablamos del periodo crítico de rendimiento que hay un momento sino que acá cualquier pérdida que tengamos en una etapa previa no se puede recuperar en las etapas siguientes por ejemplo acá tenemos distintos dos tipos de maíces de calidad diferente el dentado cementado GMO o modificado genéticamente que es el maíz regular que vemos en la mayoría después tenemos el tipo plata no GMO denominado maíz fling que se utiliza principalmente para copos de cereal o polenta que tiene que ser no GMO porque generar mucha esta producción se exporta a Europa y los consumidores prefieren genotipos productos no GMO después tenemos alto aceite por ejemplo si estamos trabajando en una planta de extracción de aceite y maíz vamos a buscar productos que tengan un alto porcentaje de aceite o sea que tengan un embrión más grande que son los denominados alto valor o maíz MAP y otro tipo de mercado es el pizingallo o el popcorn que obviamente no es el mismo maíz que producimos a campo sino que es un maíz especial que tiene un endosperma córneo con un pericarpio mucho más duro y que le da esta consistencia de cuando lo calentamos explote otro maíz que no se encuentra acá es el maíz dulce que se compra en la verdulería para choclo que no es ninguno de los que nombré previamente sino que es otra característica en general estos especialities como el tipo plata el alto aceite o el pizingallo se hacen un contrato con usuario final o exportador y en general estos tipos de especialidades si sostiene una menor potencialidad menos rinde entonces el productor se le tiene que pagar una prima para compensar esta pérdida de rendimiento un ejemplo es que el maíz rinde entre un 10 a un 15% del maíz regular y el productor por esa pérdida de rendimiento recibe entre 20 y 30 dólares por tonelada de extra o sea que a pesar de que vos perdés rendimiento en superficie lo recuperarías en cuestiones de precios por esas toneladas que produciste ¿cómo se genera la calidad? tenemos una cuestión en tres patas muy importante que es el genotipo el ambiente y el manejo que nosotros le podemos dar y con eso podemos formar la calidad industrial tenemos que elegir un genotipo para estas cualidades no podemos elegir un maíz GMO si queremos exportarlo a Europa por ejemplo para consumo humano y ahí estaríamos agarrándoles la característica hay ambientes predisponentes a algunas cuestiones necesitamos tener granos grandes por una cuestión de molienda tenemos que ubicar el cultivo en un ambiente que nos permita eso y todo lo que podemos hacer nosotros como ingenieros asesores el manejo cultivo aumentar fertilizaciones elegir bien el genotipo la fecha de siembra y todo esto va a formar la calidad industrial que necesitamos pasando al último tema que es plagas y enfermedades principalmente lo que vamos a ver acá no queremos hondar principalmente en cuestiones de cuál es el color del espuripedio el color de la oruga el tamaño temperatura sino que lo vamos a hacer un poco más global ya que estos temas que le nombré previamente están en las materias que corresponden como malezas fitopatología y zoología agrícola sino que vamos a ver cómo esto afecta el cultivo principalmente en qué partes en qué órganos en qué momentos y cuáles son las condiciones que predisponen a la aparición de ellos por ejemplo plagas ¿cuáles son las más comunes en maíz? van a ver que en zoología agrícola van a ver muchas más de estas plagas pero nosotros no vamos a participar en estas cuatro que son las más recurrentes en el cultivo de maíz que son los gusanos cortadores cogollero barrenador del tallo y soca del espío gusanos cortadores eran cuatro tipos distintos de orugas que la vemos que agrotis egetum agrotis epicilum agrotis eclemationis y lo que hace en general es una reducción del stand de plantas que hace cuando nosotros sembramos lo que hace en ella es cortar la planta y lo que no va a hacer una modificación es la reducción del stand de plantas si nosotros planteamos una densidad objetivo de 80.000 plantas y tuvimos una gran infección de gusanos cortadores lo que va a pasar es que nuestra densidad objetivo va a ser menor y eso ya lo vamos a ver modificado en el rendimiento ya que es una de las prácticas de manejo que modifica el rendimiento entonces como productor o asesor tenemos que estar muy atento en el momento de la emergencia en cuestiones de esto debemos monitorear para ver si encontramos pupa de estas orugas en el suelo y estar muy atento al momento de emergencia cogollero o isoca militar tardía lo que hace en general es entra en el cogollo y empieza a comer las hojas fíjense por acá se ven esos agujeros que hacen en hojas que recién están saliendo ¿por qué? porque la oruga se metió adentro y empezó a comer cuando la hoja estaba enrollada y le da esa característica lo que ocurre principalmente es que no hace una reducción en el índice de área foliar lo que hace es perder hoja por esos agujeros en general también puede provocar pérdida de plantas pero tiene que ser un ataque muy voraz de este cogollero para llegar al ápice y comerlo y principalmente en su momento de ataque el estadio vegetativo entonces tenemos que estar presente en ese momento lo que van a ver en general cuando agarran un poco más de práctica es que primero en los primeros estadios de la oruga hay un daño que se llama ventanita que lo que hace es deja la epidermis de la hoja y vemos que la hoja viene blanca y tiene un pequeño agujero donde la parte central de la hoja no está más y parece una ventanita ese es el momento en el cual se tiene que aplicar un insecticida ya que después cuando la oruga se mete dentro del cogollo es muy difícil golpearlas con los productos químicos en la aplicación produciéndole un daño que no podemos controlar y otra práctica de manejo muy utilizada son los híbridos BT obviamente que ya se han nombrado en las clases previas barrenador del tallo lo que ocurre es que una reducción del crecimiento lo que hace la oruga es morder dentro del tallo se mete dentro de la médula y empieza a comer hasta la base no solo que tiene un problema de que come la médula y nos modifica el rendimiento sino que después ese tallo se encuentra débil porque estaba dañada y probablemente es una vía de entrada de otros hongos que produce que la planta tenga mayor resistencia y se termine quebrando o volcando y en general puede atacar en cualquier momento vegetativo o reproductivo esta es una de las plagas por la cual hace muchos años no se podía hacer maíz tardío principalmente porque nosotros sembramos en diciembre el pico de estas plagas en esa época o en febrero y cuando nosotros queríamos ir a cosechar ese maíz en abril mayo junio encontramos todo el maíz volcado porque tiene una gran incidencia de esta plaga por lo tanto no podíamos cosechar nada a partir de los eventos BT encontramos una forma de controlar esta plaga y permitió hacer el maíz tardío imagínense yo les comenté previamente que el cogollero era muy difícil llegar a esa plaga estando dentro del cogollo imagínense imposible de llegar cuando la oruga ya se metió dentro del tallo y soca de la espiga lo que hace en general es un consumo de granos es un vector de entrada de distintas enfermedades que no puede ser pudrición de espiga y reducción del rendimiento la especie es helicoverpa y en general ataca en estadios reproductivos lo que ocurre con esta plaga es que pone su huevo en los estigmas come el estigma y entra por eso y empieza a comer el ápice del grano todas estas plagas en general tienen picos posteriores más tardíos o sea que son son plagas que atacan principalmente al maíz tardío como les comenté con el tema del barrenero del tallo bueno acá vemos un gráfico que sacamos del libro de producción de granos específicamente del capítulo 22 que es parte de la biografía este es un gráfico muy general no es solamente para maíz sino que es aplicable a todos los cultivos lo que vemos ahí es como la biomassa total que está conformada por el grano el tallo la raíz y las hojas y como esto se va formando a partir de las hojas como el inicio del foliar la intercepción interceptada como la eficiencia de intercepción y la fotosíntesis que está relacionada con el uso la eficiencia del uso y la radiación lo que vemos ahí es distintos tipos de plagas que son consumidores de tejido o reductores de plantas succionadores reductores de fotosíntesis reductores de la intercepción de radiación y aceleradores de senescencia de abdición lo que vemos acá y lo que ponemos este gráfico es para que relacionen lo que les comenté previamente con las plagas que les comenté y ver en qué parte de la formación de biomasas se colocan como ya les comenté los alabólogos cortadoras en general son reductores de stand lo que van a hacer un daño en la cantidad de stand de plantas entonces va a haber una menor densidad el cobollero o otras desfoliadoras lo que hace es reducir de la intercepción de radiación luego tenemos por ejemplo el barrenador del tallo lo que nos hace es a veces perder plantas por quebrado y como le comenté también la isoca de la espiga lo que hace es consumir tejidos como el grano todos estos tienen su parte en este gráfico y vemos cómo influye en la formación de rendimiento mientras lo que vemos en este gráfico es cómo cada una de estos de estas plagas que le comenté atacan distintos movimientos por ejemplo el insecto del suelo que nos comentamos atacan principalmente a la semilla pero las que yo le comenté como las cortadoras atacan privante en los primeros estadios el barrenador del tallo comenté desde partes vegetativas hasta reproductivas igual que las orbas desfoliadoras que consumen la hoja y cuestiones como la isoca de la espiga que a partir de que se está formando grano así que a partir de R3 R4 en adelante dependiendo la fecha de siembra en la cual colocamos y esto está muy relacionado para ver cuáles son los picos poblacionales y cuándo colocamos cada uno de nuestros estadios en relación a estos picos bueno lo que vamos a ver ahora es como estas plagas que comentamos previamente le explicamos dónde está sus momentos de ataque y en qué parte de la planta o en qué proceso fisiológico ataca o modifica lo vamos a relacionar con los componentes fisiológicos del rendimiento como esta esta cuestión esta ecuación es rendimiento en función de la radiación incidente cómo intercepto esa radiación o sea la eficiencia de intercepción cómo convierto esa radiación interceptada en biomasa en la eficiencia de uso de radiación y cómo toda esa biomasa que forme una parte es grano y una parte sigue siendo biomasa en función de cosecha lo que quiero que piensen acá es como ya le comenté previamente qué órganos ataca en qué momento y cómo eso nos va a modificar algunos de estos componentes de la eficiencia de componentes fisiológicos del rendimiento como una ecuación de la espiga nos va a atacar la radiación incidente la intercepción el uso de la radiación o la incidosecha el cogollero o las cortadoras en cuál de los cuatro componentes lo afectan igual con el barrenar del tallo lo que estaría bueno es que acá pongan pausa un segundo y piensen hagan el ejercicio de pensar para qué componentes del rendimiento modifica mientras tanto yo voy a pasar a las siguientes diapositivas para ver cómo es el resultado final como le comenté el daño que nos va a hacer principalmente la isoca de la espiga es sobre el índice de cosecha porque nosotros tenemos una biomasa total que se mantiene constante pero lo que ello nos va a afectar es el grano la parte comercial y el órgano de interés entonces lo que va a hacer es una disminución del índice de cosecha luego el cogollero o la cortadora lo que hace es producir un daño en área foliar o en la reducción de estante de plantas y eso lo que va a hacer es que modifique la intercepción que teníamos planeada con un manejo determinado mientras cabe el rendimiento de tallo no va a afectar esos tres componentes que marca cómo afecta el índice de cosecha el rendimiento de tallo yo le comento que quiebra planta si no la podemos cosechar esa planta que estábamos deseando producir grano termina en el suelo y no lo podemos cosechar si tenemos problemas lo mismo ocurre para eficiencia de intercepción durante estadios vegetativos perdemos plantas entonces si perdemos plantas perdemos eficiencia de intercepción y modifica la eficiencia del uso de radiación ya que al tener un daño dentro de la de la médula no permite la traslogación de asimilados o consume los asimilados que capta la planta pero que destina al grano entonces nos produce que podamos capturar mucha radiación pero no la podamos traducir en grano fernamente al final ahora vamos a ver las enfermedades más comunes para maíz no quiere decir que éstas sean las únicas fíjense en la enfermedad principalmente es la arroya el tizón y el mal de río cuarto que tiene distintas condiciones para cada uno bueno acá vemos la primera enfermedad que nombramos previamente que es roya la roya es una enfermedad biotrófica que extrae nutrientes únicamente de tejidos vivos que es un organismo biotrófico que nada más puede sobrevivir sobre tejidos vivos y la roya es uno de ellos no puede mantenerse solo al rastrojo sino que su aparición en los lotes viene dado por una transmisión por el viento que viene en general desde regiones del norte hacia el sur por una cuestión de que el hospedante vegetativo durante el invierno no lo encontramos en nuestra región sino que se encuentra al norte del país o en latitudes más bajas lo que ocurre con esta plaga lo vamos a ver es que produce pústulas sobre la hoja principalmente como lo ven acá pústulas anaranjadas que rompen la epidermis y produce daños en la hoja lo que vemos ahí es una hoja que antes era totalmente verde y ahora no capta radiación ya que tiene la enfermedad sobre ella y no solo eso sino que estas pústulas tienen un 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 ciclo de vida que lo que hace es modificar también la eficiencia del uso de radiación de la hoja porque ya nos descompagina todo el aparato fotosintético que tiene la hoja como yo le comenté que es un organismo biotrófico las prácticas de manejo para modificarla van a ser diferentes a una que no sea biotrófico ya que no tenemos no podemos controlar el agente durante el invierno sino que este viene transmitido por algún agente causal que en este caso es el viento luego la segunda enfermedad tizón en este caso es un hongo necrotrófico que puede estar presente en la semilla o con restos de tejido vegetal en el rastrojo del año anterior y puede afectar el cultivo en cualquier etapa lo que ocurre en general es que son manchas lansioladas que lo que hace es producir una pérdida de área foliar ya que fíjense la hoja se encuentra atacada por este hongo y vemos esas manchas necróticas y lo que hace que puede producir muchas pérdidas de área foliar en distintas regiones lo que ocurre es que esto se encuentra más en la región norte del país y también en la región de Córdoba lo que puede ocurrir con esta esta enfermedad también es que se puede tener en el grano de maíz y caerse de luego en la cosecha producir inoculo para el año que viene y hacer una infección mucho más temprana entonces ya teniendo las diferencias con la roya vemos que anteriormente era biotrófico y ustedes necrotróficos ya podemos ir pensando en prácticas de manejos que son diferentes para estas dos enfermedades que principalmente actúan sobre la hoja lo que vemos ahora es el mal de río cuarto que es un virus como miembro de género fichivirus en general es una de las enfermedades más importantes de cultivo de maíz más que nada en la región del sudeste de Córdoba obviamente en la región de río cuarto por eso su nombre y lo que produce son severas pérdidas de producción de grano y forraje en general el virus lo que ocurre nosotros vemos los efectos de este virus y las consecuencias son produce epidemias recurrentes en la zona gobernada del sur de Córdoba noreste de San Luis oeste de Buenos Aires y el norte de La Pampa principalmente lo que vemos como nosotros como un síntoma de esto es un enanismo incipiente fíjense en la foto de la izquierda donde vemos que la hoja la planta es mucho más chica y que la hoja del tercio superior tiene láminas reducidas y erectas o sea que no se parecen a las hojas que están por debajo de la espiga principalmente y otra aparición típica de síntomas del virus es que desarrolla nervaduras prominentes y de naciones que es la foto de la derecha principalmente en el envés de la hoja ¿qué produce esto? esto no produce que perdamos área foliar por ese tercio de hojas que no ve que no capta radiación también el virus produce una desregulación de todo el aparato fotosintético y de transmisión de fotosimilados dentro del tallo y obviamente perdemos grano por todas estas causas que estuvimos hablando la diferencia de esta enfermedad que en realidad es un virus mientras que los otros eran hongos es que este virus tiene que ser transmitido naturalmente por una chicharrita y si nosotros controlamos este vector podemos controlar mucho más fácil la transmisión la epidemia de esta enfermedad lo que tenemos que hacer es controlar esta este vector la chicharrita disculpen los pedantes del virus durante el invierno y con eso vamos a poder controlar la mayor proporción de esta enfermedad otra característica también que tienen algunos híbridos es su resistencia genética a esta enfermedad ahora lo que vemos acá es el ciclo de cultivo de maíz y el momento que cada una de estas enfermedades recurrentemente afectan el cultivo fíjense nosotros no hablamos de lo que es pobredumbre de tallo y raíz que ocurre a partir de cuestiones reproductivas o el carbón para más detalles son mirenlo en el capítulo 23 de producción de grano mientras que la arroya en general no ataca en los estadios más tempranos ya que como le comenté tiene que viajar desde el norte hacia regiones más del sur y esto lo que provoca que la enfermedad aparezca posteriormente diferente es con el mal de río cuarto y el tizón que si tenemos en el caso del mal de río cuarto el hospedante durante el invierno y el vector en su ciclo nos puede infectar rápidamente el cultivo y provocar estas plantas enanas al principio de cultivo y lo vamos a ver mucho más fácil también nos puede ocurrir con tizón que si tenemos un lote muy infectado en sus rastrojos o en semillas vamos a ver que rápidamente esta enfermedad va a pasar al cultivo y nos va a provocar pérdidas en el rendimiento bueno como hicimos con las plagas previamente lo que vamos a ver ahora es como esta enfermedad de roya tizón y mal de río cuarto afectan a los componentes fisiológicos del rendimiento como el higiene de intercepción el higiene de lucio de la radiación o el índice de cosecha lo que les voy a volver a pedir es si pueden hacer pausa tomarse unos minutos para pensarlo así ustedes ya van teniendo una idea de cómo afectan estas enfermedades de cultivo y cómo nosotros podemos controlar su efecto sobre el rendimiento mientras tanto yo voy a pasar las diapositivas hasta los resultados finales para ver cómo cada una de estas enfermedades afecta a cada uno de estos componentes fisiológicos del rendimiento como les comenté y lo que es esperable que la roya del tizón modifiquen principalmente la eficiencia de intercepción mientras que el mal de río cuarto modifique los otros tres componentes porque si tenemos plantas enanas tenemos hojas más chicas no captamos radiación el virus también tiene una cuestión de que modifica el comportamiento dentro de la planta y nos va a modificar una pérdida en el uso de la radiación también y como tenemos pérdida de plantas y plantas enanas nos va a provocar que el grano realmente o espigas estériles no va a producir un efecto sobre el índice de cosecha como conclusiones generales y finales las plagas y las enfermedades existen prácticas de manejo para cada plaga y enfermedad y es importante entender qué proceso de los componentes fisiológicos o componente numérico afecta y cuál es el efecto sobre el rendimiento para así modificar nuestro manejo en función de eso bueno ahora le dejo la bibliografía que se utilizó para este práctico vemos que está la guía de maíz que ya la vieron en prácticos anteriores en este caso donde nos centramos fue en la cuestión de composición del grano y comercialización volvemos a repetir el capítulo 8 del libro de producción de grano de ciclo ontológico y lo que agregamos nuevamente fueron los capítulos 2 y 3 que están referidos a las características fisioquímicas de los granos y sus usos y la calidad de los granos estos capítulos en el libro están abordados a todos los cultivos lo que no vamos a centrar nosotros nos centramos nosotros fue principalmente el maíz para cada parcial lo que se le va a preguntar no es de todos todos los cultivos sino cada cultivo específicamente lo mismo para el capítulo 22 y 23 que son las bases para el control y manejo de plagas y de enfermedades que están en el mismo libro van a ver que están las plagas y las enfermedades para todos los cultivos pero para el parcial de maíz nada más nos tenemos que centrar en las cuestiones de maíz propiamente acá les dejo para cualquier duda sobre esta clase o cualquier duda de otra clase si necesitan si quieren me pueden mandar una duda por ahí o si no también lo pueden escribir en el foro donde el resto de los docentes también lo vamos a poder responder a sus dudas muchas gracias por tu atención y ahora vamos también a subir el práctico de comercialización de maíz y en una semana vamos a volver a subir los resultados de esta clase muchas gracias